Es un día muy importante para nosotros, para nosotras, las dos palabras, ¿cierto? Cultura y trabajo. Y me parece que estos acuerdos, estos programas, nos ayudan en estos tiempos de pandemia que nos van a ayudar a futuro para consolidar un país en desarrollo con la cultura y con el trabajo. Para nosotros es una alegría poder asistir para que estas industrias se mantengan. El Ministerio de Cultura ha hecho un esfuerzo enorme, lo hemos acompañado tratando de ayudarlo para que estas asistencias lleguen a los trabajadores. La verdad que creo que esto se está logrando y podemos mantener estas industrias culturales tan importantes para Argentina funcionando perfectamente.